¿Qué tal amigos metaleros? ¿Cómo están? Quiero mandar un saludo a toda la comunidad metalera y darles la bienvenida a un video más del Metal Rooker Si esta es la primera vez que están visitando mi canal y están viendo mis videos pues bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida. Bueno, y sin mayor dilación, comenzamos En este video quiero compartirles una selección de las 10 mejores canciones de Black Sabbath con el vocalista Tony Martin Como ustedes tal vez sabrán Tony Martin fue un vocalista que estuvo con Black Sabbath de 1987 a 1996 Es el vocalista que más tiempo ha durado con Black Sabbath después de Ozzy Osbourne Es un vocalista en extremo subvalorado, a mi me parece un gran vocalista de gran calidad musical, grabó 5 discos con Black Sabbath Si les interesa conocer más a detalle acerca de este gran vocalista Tony Martin y de los discos que grabó con Black Sabbath Más adelante les voy a compartir una tarjetita en donde podrán ver un video que yo hice En ese video analizamos la trayectoria de Tony Martin y los 5 discos que sacó con Black Sabbath Como ya les comenté Tony Martin es un gran vocalista que creo yo no ha recibido el debido reconocimiento que se merece Y bueno, en este video espero hacerle un poco de justicia y bueno, vamos a analizar este listado de 10 canciones que seleccioné que a mi parecer son las que más me gustan de estos discos que grabó Tony Martin con Black Sabbath son canciones que para muchos de ustedes a lo mejor les van a resultar desconocidas y no me extraña pues como ya les comenté estos discos de Black Sabbath han caído en una especie de olvido por parte de la comunidad metalera incluso tampoco veo yo que sean muy promovidos en el número 10 de mi ranking de las 10 mejores canciones de Black Sabbath con Tony Martin encontramos una que se llama The Illusion of Power es una canción que viene en el álbum Forbidden que salió en 1996 fue el último álbum de Tony Martin con Black Sabbath este álbum recibió en aquellas épocas pésimas reseñas fue catalogado no solo como el peor disco de Tony Martin sino como el peor disco de Black Sabbath en este disco Tony Iommi quiso experimentar a petición de la compañía discográfica que experimentaran con nuevos sonidos incluso le recomendaron que invitara las grabaciones a artistas de rap tal como le había hecho Aerosmith y Anthrax y para tales efectos para esta canción que estamos analizando que se llama The Illusion of Power invitaron a este gran artista de rap y que también bueno es el líder fundador de la banda Body Count que se llama Ice T la verdad su intervención pues pasa algo desapercibida porque no es muy perceptible su voz a pesar de ser considerado el peor disco de Black Sabbath creo que esta es una muy buena canción ahí les voy a compartir un pequeño extracto para que la escuchen es una canción con un mood medio doom tal como caracteriza alguna de las canciones de Black Sabbath así densa la canción y bueno esta fue la canción número 10 de este ranking la canción número 9 dentro de mi ranking es una que se llama Evil Eye y viene en el álbum Cross Purposes ahí les voy a compartir un pequeño extracto de la canción bueno mientras les comento que esta canción tiene la característica especial de que fue co-escrita por Eddie Van Halen cuenta una de las anécdotas que durante la grabación de este álbum Cross Purposes por ahí se encontraron Tony Iommi y Eddie Van Halen entonces Tony Iommi de una manera de cotorreo medio informal invitó a a Eddie Van Halen a participar en la grabación de una canción por ahí se pusieron de acuerdo escribieron los riffs de esta canción Evil Eye sin embargo si ustedes buscan en los créditos de la canción no viene acreditada la autoría a Eddie Van Halen y creo ello se debió a alguna problemática con el copyright o la compañía disquera pues ya ven ustedes como suelen a veces las compañías disqueras complicar las cosas dentro del puesto número 8 ubico a una canción instrumental que viene en el álbum de The Eternal Idol es una canción que se llama Scarlett Pimpernel es una canción instrumental en guitarra tocada en su totalidad por Tony Iommi aquí les voy a compartir un pequeño extracto es una gran canción vale la pena mencionar que esta canción está basada en una famosa novela británica la cual transcurre durante este periodo que se llamó el reinado del terror que transcurrió inmediatamente después de la revolución francesa trata de una especie de héroe o de caballero inglés que rescata a los aristócratas de ser guillotinados si bien es cierto en esta canción no interviene Tony Martin porque es una canción instrumental bueno se las quise compartir porque bueno viene en un álbum que si es de Tony Martin en el puesto número 7 ubicamos a esta canción que se llama Cross of Thorns que viene en el álbum de Cross Purposes ahí les voy a dejar un breve extracto para que la escuchen esta es una especie de power ballad me gusta mucho la guitarra es una guitarra pues bueno los riffs pesados es una canción medio lenta sin embargo pues bueno los coros también son espectaculares ahí podemos escuchar la majestuosidad de la voz de Tony Martin algo interesante de este álbum de Cross Purposes es que el bajo fue grabado por Gizzer Butler y este álbum fue el que siguió al de Humanizer entonces en el puesto número 7 ubicamos a esta canción de Cross of Thorns en el puesto número 6 de mi ranking ubico a una canción que se llama When Dead Calls es una canción que viene en el álbum de Headless Cross el segundo álbum de la época de Tony Martin con Black Sabbath es una canción muy poderosa es una especie de power ballad ahí les voy a compartir un extracto aquí los coros y las voces de Tony Martin pues bueno son espectaculares van a poder escuchar ustedes porque es un gran vocalista Tony Martin algo interesante de esta canción es que las guitarras también fueron grabadas por este guitarrista legendario que es Brian May como ustedes tal vez saben entre Brian May y Tony Iommi existe una gran amistad son grandes amigos entonces en el puesto número 6 está esta canción de When Dead Calls en la quinta posición de mi ranking ubico a esta canción que se llama The Lawmaker y viene en el álbum de Tear este es considerado por muchos fans como el mejor álbum de Black Sabbath de la época de Tony Martin aquí les voy a compartir un extracto de la canción es una canción rápida es una canción poderosa la mayoría de los temas de este disco se refieren a la mitología nórdica incluso por bueno el título del disco Tear se refiere al dios nórdico de la guerra el dios sin mano o también conocido en algunos relatos como el dios colgado entonces en el puesto número 5 está esta canción de Laumaker en el puesto número 4 ubicamos también a otra gran canción que viene en este disco de Tear y esta canción se llama Valhalla aquí les voy a compartir un pequeño extracto de la canción como pueden escuchar es una canción que entra fuerte trae riffs poderosos aquí también la voz de Tony Martin luce magistral entonces en el puesto número 4 ubicamos a esta canción que se llama Valhalla en el puesto número 3 ubicamos a esta gran canción que se llama Headless Cross que viene en el disco homónimo de Headless Cross como ustedes saben es el segundo álbum de la época Tony Martin es una canción que empieza lenta pero trae riffs muy poderosos es una canción en donde podemos escuchar a su máximo esplendor la voz de Tony Martin ahí les voy a compartir un extracto entonces esta canción de Headless Cross la ubicamos en el puesto número 3 en el puesto número 2 de mi ranking encontramos a esta gran canción que viene en el primer disco de Tony Martin con Black Sabbath que es el Eternal Idol la canción se llama The Shining ahí les voy a compartir un pequeño extracto de la canción algo característico de esta canción es que está inspirada en la novela de Stephen King que se llama también The Shining o El Resplandor en su traducción en español es una gran canción en donde Tony Martin también despliega todo su poderío en las vocales y esta canción entonces queda ubicada en el puesto número 2 y en el puesto número 1 de mi ranking está una canción que se llama Devil and Daughter que viene en el álbum de Headless Cross ahí les voy a compartir un pequeño extracto para que la escuchen es una canción muy rápida es una canción muy poderosa me gusta mucho la combinación de las guitarras con los teclados está poderosísimo ese riff a mí en lo personal es la canción que más me gusta de todos estos discos de la época de Tony Martin la verdad fue difícil seleccionar este listado de 10 canciones y sobre todo seleccionar la mejor porque dentro del catálogo de estos 5 discos que grabó Tony Martin con Black Sabbath hay canciones bastante buenas canciones que ahora resultan clásicos algo interesante que hay que comentar de estos discos de Black Sabbath es que en su momento fueron muy criticados fueron muy mal recibidos por la crítica de aquel entonces sin embargo al pasar el tiempo y haciendo una analogía con los vinos estos discos de Tony Martin han tenido un muy buen añejamiento en realidad yo en aquellas épocas no les prestaba mucha atención a estos discos incluso hubo muchos que ni siquiera había escuchado y los terminé escuchando recientemente me llevé una gran sorpresa porque son grandes discos tienen grandes canciones que si los escuchamos en la actualidad nos llevamos grata sorpresa porque son grandes discos son grandes canciones Tony Martin es un gran vocalista que creo yo merece mayor reconocimiento y bueno amigos ese es el ranking de las 10 canciones que quise compartir con ustedes por favor déjenme sus comentarios a ver qué opinan de esta selección de canciones si ustedes tienen otra selección o consideran que hay otras canciones mejores que estas por favor compartanmelo los invito también a que le den like al video que lo compartan entre sus amigos y aquellos que sepan ustedes que le gustan estos temas metaleros también si no lo han hecho los invito a que se suscriban en mi canal le den click a la campanita para que estén enterados de cuando subamos este tipo de contenidos y pues bueno amigos hasta la próxima y más ¡Gracias!